y Señor de todos los señores, amén. ¿Cuántos estamos contentos, mis amados, de estar en la casa del Señor? Amén. El mejor lugar del mundo es aquí, la casa del Señor. No hay otro lugar que se compare a la presencia de nuestro Dios. Amén. Y qué lindo es saber que el Espíritu Santo fluye en aquellos que de verdad le anhelan y le buscan. Amén. Amén, oiga, a través de los años he comprendido que en muchos templos puede estar ahí el Espíritu Santo, pero otra cosa es que Él se esté moviendo. Puede haber mucha gente reunida, pero otra cosa es que la gente esté recibiendo del Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron del Espíritu Santo en esta noche? Amén. Él estuvo aquí presente y sigue estando presente en este lugar. Por eso yo le digo, mi amado hermano, aproveche. Cuando estamos en un momento de intimidad con el Señor, de adoración con el Señor, aproveche para llenarse lo más que pueda de Él. Gloria a Dios. Porque esos momentos son únicos, hermano, son incomparables. De aquí más tarde no sabemos qué sucederá, pero hay que aprovechar, hermano. Yo le cuento que la semana pasada por poco y me voy de este mundo, aunque usted no lo crea. Por eso he aprendido que cada oportunidad que tenemos de estar en la presencia del Señor, hay que dar lo mejor de nosotros. Gloria a Dios. Los que estamos en el ministerio de alabanza sabemos que tenemos que sudar la camiseta, entregarlo todo en la cancha, como se dice, derramar nuestro corazón, nuestra alma, para que fluye el Espíritu Santo del Señor. Y lo mismo ocurre con el que recibe. Usted que está aquí en este lugar, en esta noche, también tiene que venirse de casita, Señor. Señor, hoy día voy a recibir de tu Espíritu Santo. Hoy día voy a ser tocado, voy a recibir una palabra. Yo no conozco tu situación actual. Yo no sé lo que usted está pensando, los problemas que usted carga, yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo, Él sí lo sabe. Y Él es el que de antemano prepara, prepara una obra en su vida. Diga conmigo, Él prepara una obra para mí. Él sabía que usted iba a venir en esta tarde. No es que a Él nos sorprendieron. No es que Él no supo quién viene, quién no viene. Él sabía que usted iba a estar esta noche aquí en este lugar. Y de antemano Él preparó algo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si bien es cierto, en el trajinar de la vida que vamos día tras día, tenemos que darnos cuenta que el Señor siempre busca pulir nuestro carácter, moldearnos, santificarnos más. Porque sabemos que Cristo ya está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el Espíritu Santo está aquí para preparar a la iglesia. Hace unos días atrás se casó una amiga. Pero un mes, dos meses antes, la modista, la que estaba haciendo el vestido, nos visita, allá en nuestro centro de trabajo, y me dice, pues que eso yo estoy la encargada de hacer el vestido. Y me dice, llevo como cerca de tres meses preparando ese vestido. Que ella quiere que sea así, que tenga este detallito, y esto, y esto, y estoy preparando, y estoy que me rompo la cabeza buscando imágenes, videos, modelos, que queden lo mejor posible ese vestido. Y yo le digo, ahora te valen los estudios. Y me dice, sí, pero igual estoy consultando con mi profesor, porque quiero dar el mejor vestido. Es mi primer vestido de novia, y quiero hacerlo lo mejor posible. Así que estoy preparando ese vestido, y tengo una habitación especialmente para ese vestido. Y en esta habitación no entra nadie, porque no quiero que la tela alguien lo pueda manchar, alguien pueda coger esa tela, arrugarlo de pronto. Así que está ese vestido ahí en un lugar muy especial, y lo estoy preparando día tras día. Esa es la obra del Espíritu Santo, preparar nuestras ropas, preparar nuestra vida, para el pronto encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, por eso, cuando tú vienes a este lugar, asegúrate de que el Espíritu Santo te toque, porque en cada toque el Señor te estará preparando, para cuando Él venga, diga, este ya tiene el vestido, este ya tiene las ropas adecuadas, entra en el gozo de tu Señor. Ven, sube para acá, donde está tu amado. Él es el encargado, hermanos, de prepararnos, y parte de esa preparación, se da en medio de las tormentas. Diga conmigo, mi preparación está en medio de las tormentas. ¿A cuánto le gustan las tormentas? Ay, ay, ay. Nos hacen llorar las tormentas, ¿verdad? Nos hacen sufrir, como que nos quieren desanimar las tormentas, como que a esta carne no le gusta, porque a esta carne va a sentir dolor, aflicción. No son fáciles las tormentas, pero el Señor las ha preparado para moldearnos y prepararnos. Amén. Y lo que no debemos hacer es actuar de la manera menos indicada en medio de la fricción. Por eso en esta noche vamos a hablar de errores en medio de la tormenta. Diga conmigo, errores en medio de la tormenta. Hay una canción que dice paz en la tormenta. Algunos hemos aprendido a tener paz en la tormenta, pero otros como que les gusta mantener errores en medio de la tormenta. Pero estamos aquí en esta noche para saber cuál es la voluntad del Señor, cómo actuar en medio de la tormenta y qué errores tenemos que evitar. Amén. Vamos a San Juan 6.45. Perdón, Marcos 6.45. Si lo encuentran, me hizo un fuerte amigo. Marcos 6.45 al 52. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. 6.45 al 52. Si lo encuentran, me hizo un fuerte. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Enseguida y los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra nivel entre tanto que él despedía a la multitud y después que los despidió se fue al monte a orar. Al llegar la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra viéndolos remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo tener ánimo soy yo no temáis. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Tenemos que entender hermanos que parte de las situaciones en las que muchas veces nos encontramos es porque Dios lo permite. Yo pregunto ¿Quién hizo entrar a los discípulos en esta barca? ¿Qué dice la palabra? El Señor le dijo vayan suban a la barca y vayan avanzando. Yo pregunto el Señor Jesús no sabría acaso que iba a haber una gran tormenta ahí o es que la tormenta nos sorprendió a Jesús. Él sabía que nos estaba introduciendo en una tormenta. pero qué malo es Jesús ¿verdad? No. Él quería preparar a sus discípulos en fe. Quería que crezcan espiritualmente que se afirmen hermanos. Es por eso que Jesús le dice a ellos entren en la barca hijitos y avance vayan para el pensamiento en el otro lado y cuando estaban los gritos Jesús no estaba mirando ahí. Pero tenemos que entender hermanos que hay circunstancias adversas en las que Jesús nos introduce. No tenemos por qué andar todo el tiempo quejándonos. Yo no sé cuál sea tu situación actualmente pero yo te digo en esta noche de parte de Dios posiblemente el Señor Jesús te haya metido en este proceso como lo hizo con ellos suban a la barca y vayan mal adentro. Es que cuando hay tormentas en nuestra vida es porque vamos a ser testigos de la gloria de Jehová. Recuerda que toda tormenta trae el que tú conozcas más de cerca a tu Señor. Trae que tus oídos oigan de cerca la voz del Señor. bendita sean las tormentas hermanos por eso en esta noche si algo tenemos que tener presentes es de que las tormentas van a estar asediándolos a cada momento a cada instante pero tenemos que decirle Señor si tú me has permitido estar en esta tormenta es porque aquí yo voy a ver un milagro es porque en esta tormenta yo voy a ver el rostro de mi Señor es porque en esta situación yo voy a ver Señor un milagro no sea algo sobrenatural tuyo hermanos pero si frente a una tormenta renegamos nos quejamos no vamos a ver nada es más hay gente que en medio de una tormenta lo que hace es simplemente hermanos muchas veces acostumbrarse a esa tormenta muchos dicen bueno Dios quiero que así viva que sea mi situación que voy a hacer que me queda eso se llama una actitud de derrota de fracaso pero bendito sea el nombre del Señor porque en esta noche el Señor te da palabra y te dice que tus tormentas no son para que te mueras no son para que te desanimes tus tormentas son para que seas testigo presencial de la gloria de Jehová para eso son las tormentas para ser testigos una cosa es que alguien te diga hermano yo oí a Dios hermano yo he sentido el fuego y otra cosa es que tú lo experimentes que tú seas testigo del gran poder de Dios por eso en esta noche el Señor te está invitando a entender de que en medio de la tormenta vas a sentir y vas a ver algo que nunca en tu vida has visto simplemente agradecen al Señor error número uno es que ellos pensaban que Jesús no conocía su necesidad mire lo que dice el verso 47 47 al llegar la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra viendo los remar con que dice que dice viendo los remar con que con gran dígalo dígalo el verso 47 el verso 48 que estaba que estaba Jesús los estaba mirando que estaban remando con gran esfuerzo entonces esta gente pensaban que Jesús no conocía su necesidad pero aquí la Biblia oigan me dice algo muy importante que Jesús miraba su esfuerzo su lucha eso a mí me dice que mientras tú estás contra viento y mareas te levantas y tú dices yo voy a servir al Señor estoy enferma pero así enferma me voy a la iglesia el Señor lo está mirando hermano no tengo para mi pasaje pero me voy caminando el Señor está viendo tu esfuerzo hermano el día de hoy no tuve para un almuerzo estoy de hambre pero de hambre me voy para la iglesia el Señor lo está observando todo él veía el esfuerzo con que era un tiempo de vida o de muerte ellos estaban a punto de perecer pero Jesús me dice la Biblia que los está observando por eso en esta noche yo te digo Jesús está observando tus luchas el esfuerzo que haces por mantenerte en pie a pesar de todo él lo conoce no te desanimes no te desalientes sigue esforzándote sigue sacrificándote por servir al Señor mi esposa cuando ella no tenía ni para comer oiga ni para comer tenía ella menos para un pasaje para irse a la iglesia ella decía si no busco de Dios nunca voy a tener nada él es la fuente de mi bendición oiga eso de las 4 o 5 de la mañana ella se iba caminando a la iglesia a la oración aparentemente no pasaba nada la gente le decía oye pero como te expones eres mujer te vayan a secuestrar te vayan a hacer algo pero lo que la gente no sabía era que Dios estaba mirando su sacrificio por eso todo sacrificio óyeme bien todo sacrificio todo esfuerzo nunca queda en el aire el Señor siempre actúa siempre hace algo con aquellos que a pesar de siguen caminando por eso que esta noche yo te digo no te detengas tú quizás dirás el pastor no conoce mis problemas el pastor ni enterado está de como yo sufro como yo estoy llorando como estoy a punto de quizás volverme para el mundo que se yo es cierto yo quizás como humano no puedo conocer los problemas de todos pero el Señor si los conoce él sabe las luchas que tú tienes él sabe los ataques las carencias que tú tienes él los sabe y en esta noche él te da una palabra de consuelo él los miraba yo te digo en esta noche el Señor Jesús te está mirando no lo dudes él está mirando tus lágrimas tu sufrimiento tu soledad él lo está mirando ¿por qué no servirle? ¿por qué no seguir adorándole amándole buscándole? vale la pena hermano seguir sacrificándolos por eso nunca hermano nunca pase por nuestra mente el Señor no conoce mi necesidad soy la única que sufro soy el único quien como yo mentira del diablo que pone en la mente eso el Padre conoce lo que tú pasas por eso no comendas el error en medio de una tormenta pensar siquiera que él no te ve él lo conoce todo ahora si él está quietecito ahí si él no hace nada es porque hay un momento que él ha designado en el que va con gran poder y gloria tan solamente sigue esperando y sigue creyendo que pronto verás la gloria de Jehová la respuesta de Jehová si lo crees apláudele al Señor aleluya número dos ellos pensaban en medio de su tormenta que su problema era el peor problema el verso 48 viéndolo remar con gran esfuerzo porque el viéndoles era contrario cerca de la cuarta vigila de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndolo ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron oiga ellos se vieron en peligro de muerte a cuando les ha pasado que en algún momento de su vida han tenido que decir hermano yo creo que aquí en la iglesia nadie sufre más que yo hermano aquí todos tienen aquí yo soy la única el único que yo tengo que me falta esto y aquello y lo otro hermano quien como la hermana el hermano tal pero yo míreme hermano ya no se mire así el diablo quiere que usted se mire con un problema grande parece mentira pero a veces nosotros le damos el tamaño al problema más de como deberíamos verlo al problema de pronto tu problema mide un metro tú le pones unos 5 metros a tu problema ¿cuántos me dicen amén? hermanos las adversidades las vamos a tener todos problemas vamos a tener de diferente ídolo de todos pero en medio del problema en medio de la angustia tenemos que nosotros mirarnos como miraron los dos espías cuando fueron para conocer la tierra prometida tan solamente dos tuvieron la visión de Dios José y Caleb oiga y ya dice esos ellos son pan comido pero nosotros dicen espías no son gigantes nosotros tenemos como langostas para ellos no vayamos a conquistar la tierra diferentes misiones por eso en esta noche yo le animo a que su problema su dificultad sus necesidades ustedes lo miren como lo mira el Señor con la visión de Dios estos hombres que hasta gritaron y no fue un grito de llamar algo un grito de terror de miedo yo quiero que por un momento usted le diga al Señor Señor si tú estás conmigo mi problema es pan comido ¿cuántos lo creen? dígaselo Señor si tú estás conmigo Padre mi problema mi angustia es pan comido así tenemos que ver nuestras adversidades hermanos que es como un pan comido que no son nada delante del Señor porque Él camina con nosotros estos hombres saben por qué gritaron saben por qué se angustiaron porque se centraron en sus circunstancias le prestaron tanta atención al problema que el problema de estar afuera de ellos el problema entró en el alma de ellos entró en el cuerpo de ellos de que hay gente que no quiere comer porque hay problemas está en el culto pero su mente está en el problema y el diablo está que le roban la bendición por eso le digo no se enfoque en el problema no se centre en el problema porque el problema va a terminar invadiendo todo su ser y usted será un problema andante y donde quiera que usted vaya óigame bien a todo el mundo le andará contando oye tengo este problema oye tengo este problema oye tengo este problema oye a todo el mundo le va a contar sus problemas porque el problema ya se hizo parte de su vida parte de su cuerpo y el señor no quiere eso yo puedo tener problemas puedo tener dificultades pero no por eso voy a tener a todo el mundo contándole mis problemas la única persona quien tengo que contárselo continuamente es a mi señor señor ayúdame a mirar este problema como tú quieres que lo mire yo voy a vencer estos problemas voy a vencer estas adversidades por eso que esta gente se enfocó tanto en el problema que vieron la muerte encima dígale a su compañero no te enfoques tanto en tus problemas dígale no te enfoques tanto en tus problemas porque el problema terminará consumiéndote venciéndote y tu nombre ya no será María Marta Juan tu nombre será problema porque nos cambia el nombre en otras circunstancias porque cree que hay gente deprimida gente que todo el tiempo lo ves triste gente que todo el tiempo lo ves con un lenguaje negativo con un lenguaje de fracaso de derrota ¿por qué? porque el problema los ha vencido ya es parte de ellos por eso que el Señor en esta noche nos dé hermanos ese poder santo el Espíritu Santo para eliminar arrancar de raíz ese problema que está enquistado dentro de nosotros amén número tres es que ellos confundieron la solución con el problema el verso cuarenta y ocho perdón el verso cuarenta y nueve dice viéndolo ellos andar sobre el mar pensaron que era fantasma estamos a punto de morir los ahogados y encima un fantasma no se diga más se agrandó el problema sin saber que ese supuesto fantasma era la solución ahí estaba la salvación ahí estaba la ayuda que el Padre estaba mandando a veces hermanos nos pasa que confundimos la solución con el problema hay gente que me dice hermano no voy al culto porque tengo demasiado trabajo y el hermanito ¿qué? le digo y un día casi lo mata entró corriendo por esa puerta asustadito y por un momento estuvo atento a la palabra y se fue corriendo porque pensaron que iba a volver y lo iban a matar yo digo yo creo que Dios usó a esos delincuentes para que lo amenacen que puede entrar a la iglesia porque ya hay tiempo que no venía el otro día tempranito vino a la oración matutina pastor oren por mí oramos por él le impusimos manos pastor orense voy a ser fiel al señor voy a venir al culto hasta el día de hoy imagínense a veces Dios envía cosas hermanos aparentemente malas pero son para empujarnos anda a la casa del señor anda a la oración anda a buscar y a veces confundimos esas cosas no es el diablo Dios ¿por qué mandas esto? Dios te lo está mandando para que te dé un empujadito y tú vuelvas al camino para que te endereces y no salgas aquí estos hombres confundieron a Jesús con lo peor del problema y a veces va a pasar esto hermanos ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿quién me va a ayudar? a lo mucho orarán por mí ¿y qué más? a veces hay gente que cree que la iglesia es la que soluciona los problemas hay gente que cree que el pastor es el que soluciona los problemas y no es así el enfoque tiene que estar en Cristo Él me va a ayudar Él me va a socorrer así que nunca mire en la iglesia como que ir a perder el tiempo como que si voy a la iglesia voy a ganar menos dinero como que si voy a la iglesia voy a descuidar aquello o lo otro oiga descuides lo que descuides por causa de Jesucristo yo te digo eso traerá mayor unión mayor bendición en cualquier área de tu vida por eso nunca cambies a nadie de a nada por Cristo la solución únicamente que ellos estaban teniendo a la mano era Cristo pero lo confundieron cuando no se entiende la visión de Dios hermanos se comete ese error a veces se dice hermano quiero visitar tu hogar para orar por ti ¿qué quedará el pastor? ¿qué le habrán contado? ¿sabe qué pastor? voy a trabajar ya no puedo quizá otro día y nos evaden la invitación nos evaden la visita sin saber que ahí puede estar la restauración para su alma apunta a Cristo y dice hermano ven para orar al matutino sí pero hermano tengo que madrugar hacer esto aquello lo otro sin saber que posiblemente en un matutino el Señor te levanta el Señor te restaura ¿cuántas veces no ha pasado hermano que en el momento menos indicado el Señor nos habla nos toca nos miliza y nos levanta hace un tiempo atrás mientras viajaba a la sierra me acuerdo que en uno de esos viajes está la lluvia tan intensa y nos dijeron hermano hay para ir a orar por un enfermo por acá no va por Ayacita para ellos Ayacita es a la vuelta del cero como una hora y media de camino dos horas ya dije ok nos vamos se va a estar la lluvia ahí yo dentro ahí me dije pero que imprudencia vamos a ir a medio de esta lluvia en mi mente quiera que no nos hemos ido me dieron un poncho de plástico unas botas grandes y hemos empezado a caminar y mientras hemos estado caminando en una de esas bajadas yo me resbalo en lo que me resbalo no había de donde coger me vi todo vacío era un como un monte de puro gran nada más y de manera sobrenatural yo no le miento el señor ayúdame porque ya me estaba resbalando y era como un abismo oye de la nada apareció como una peca y de ahí me he cogido y los hermanos hermanos pero esa peca no ha estado ahí como apareció si yo ayer y me pasó por acá y esa planta nunca estuvo ahí que pasó oye y cuando yo me cojo de la peca me ayudan a sacar los hermanos me dicen hermano todo esto es un milagro de parte de Dios de la nada yo digo de verdad si y Dios me mostró su misericordia salvándome de la muerte poniendo una planta en ese resbaladizo para que no me muera denle un aplauso al Señor aleluya mientras que yo decía para que vamos a ir en plena lluvia no mejor que baje la lluvia mejor mañana el enfermo puede esperar pero en ese en esa visitadita el Señor me iba a mostrar su gloria por lo que yo le hablo con hechos de que Dios es un Dios sobrenatural Él actúa de muchas maneras no hay que dudar de su poder aquí somos una iglesia que creemos en el poder de Dios si Dios tiene que por un momento alargar el sol Él lo alarga si tiene que poner sombra Él pone sombra si tiene que crear plantas Él crea plantas para salvarte la vida pero mi Dios es un Dios de milagros por ello que amable en esta noche en medio de la adversidad no tengo por qué renegar de lo que me pasa estos hombres vieron a Jesús y se asustaron por eso nunca te asustes cuando veas que delante de ti hay algo que hacer por la causa de Cristo amén si Dios te pone en el camino alguien para predicar predícale si el Padre te pone un enfermo tú no digas voy a amar al Pastor pero yo nunca he orado por un enfermo ora por un enfermo hazlo que ahí en ese orar el Señor te va a revelar te va a mostrar el poder que Él ha puesto en tu vida dale un aplauso al Señor aleluya bendito es el nombre del Señor error número cuatro ellos vieron que empeoró el problema al no darse cuenta del poder que tenía el Señor su entendimiento estaba cegado sus fuerzas eran limitadas y por ende ellos ya no podemos más nos queda morir pero lo que ellos no sabían hermanos es de que el que estaba delante de Dios no era un fantasma era el Cristo de la gloria que hasta el día de hoy sigue levantando sigue aplacando las tormentas sigue sanando enfermos sigue libertando demonios es el mismo Cristo que se sigue revelando al día de hoy es el mismo Cristo que nos quiere bendecir que no quiere que dudemos en nada en nada del poder que Él tiene escúcheme esta experiencia que he tenido como hace cerca de cuatro días aproximadamente yo me he visto aquí en el culto en un sueño de lo más normal predicando la palabra y llega un momento de las ofrendas y en los diezmos y de pronto yo anuncio a la iglesia y digo ¿saben qué hermanos? yo voy a poner mis manos y voy a orar porque el diablo está atacando las finanzas el diablo está atacando la economía de la iglesia así que voy a poner mi mano y vamos a echar fuerza a demonio vamos a consagrar las finanzas tenemos que entregárselo al Señor y en lo que yo me dispongo hermano porque yo también le dije a la iglesia vamos a hacer guerra espiritual por las finanzas vamos a guerrer porque diablo no se puede robar mis finanzas mis finanzas le pertenecen a Dios y en lo que yo tomo la folie y cuando voy a poner mi mano ¿qué cree que pasó? me despierto con una bola aquí en la garganta que ya me impedía respirar ya no podía respirar empecé a querer quería respirar y no podía ya no entraba ya no estaba entrando oxígeno a mis pulmones me estaba volviendo morado me levanté me quise desesperar ¿qué hago? porque ya como que se me tapó la respiración y oigo una voz que me dice cálmate me lo digo por dos veces cálmate en ese momento me he parado me he parado me he calmado mi esposa se levanta va a la cocina yo voy atrás de ella le digo Señor haz la obra Padre mientras estoy ahí que ahogándome sintiendo que que me voy a desmayar porque ya no tenía aire mi esposa me daba un vaso de agua le dije Señor en tu nombre Padre en esos momentos tomé el agua y sentí que nuevamente se destapó aquí se destapó la garganta empezó a entrar aire y me senté le dije a mi esposa por poco y me voy de este mundo el diablo se ha opuesto a que yo ore por la finanza de la iglesia pero bendito sea el nombre del Señor que creemos en un Dios poderoso le digo a mi esposa si el diablo ha intentado matarme no sabe lo que le espera si el diablo no ha querido que ore por las finanzas de la iglesia que no ore por aquellos que diezman que ofrendan yo en esta noche le digo a mi esposa en esta noche yo voy a hacer guerra contra el diablo y no me voy a quedar con las ganas de orar y hacer guerra por las finanzas que el diablo suelte hermanos y que el Espíritu Santo ponga sabiduría para administrar sabiamente cada céntimo que entre en nuestros bolsillos y con esto que les quiero decir mis amados hermanos siendo testigo de esa maravilla de Dios siendo testigo de esa gloria de Dios que me venga un próximo ataque yo voy a seguir creyendo en milagros voy a seguir creyendo en el poder de Dios aquí el Señor les hace una reprensión el verso 50 porque todos los que lo veían dicen se asustaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo soy yo no tengan miedo subió a la barca con ellos y se calmó el viento ellos se asustaron mucho y se amaravillaban pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban enturecimiento de corazón el enturecimiento de corazón trae que ellos no entiendan dicen no habían entendido lo de los panes porque no entendían porque sus corazones estaban endurecidos hermano un corazón endurecido un corazón que es apático a la alabanza apático a la palabra al culto es un corazón endurecido que no va a recibir nada de Dios no va a entender nada hermano la vida me dice que el que tiene un corazón endurecido no entiende el mover de Dios pero nosotros hermanos tenemos que caer a la señora hazme sensible cambia mi corazón cámbiame esta gente vieron la multiplicación de los panes vieron la multiplicación de los peces pero aún seguían dudando del poder de Dios por eso uno de los errores que comete mucha gente en medio de la tormenta es olvidarse de los milagros que ya Cristo hizo contigo en tu pasado a cuantos Dios les ha hecho milagros a cuantos Dios les ha mostrado su poder apláudale el Señor apláudale te digo en esta noche nunca te olvides de lo que Él hizo por ti nunca lo hagas hermano cuando estés en un problema tú tienes que decir si en el pasado Él me ayudó hoy lo va a volver a hacer si en el pasado Él me restauró hoy me va a volver a restaurar el Señor apláudale si Él me consoló me va a seguir consolando el día de hoy si me proveyó en el pasado hoy me va a seguir proveyendo no te olvides de lo que Él hizo por ti en el pasado ellos no entendían lo de los panes ellos se olvidaron de los milagros de Jesús lo habían visto pero se olvidaron se enfocaron tanto en su presente que se olvidaron quién era Jesús por eso en esta noche yo te digo no te olvides nunca de donde Él te sacó no te olvides nunca lo que Él hizo por ti porque el día que te olvides ese día la gratitud desaparecerá de tu corazón hoy a mí me impacta mucho el Salmo 103 verso 2 bendice alma mía Jehová y no no olvides ninguno de qué ninguno de sus beneficios en esta noche el Señor te dice no te olvides de lo que yo hice por ti no te olvides para que te mantengas agradecido para que te mantengas con entendimiento el Señor sigue haciendo milagros el día de hoy el Señor sigue libertando amada iglesia por eso te digo en esta noche sea cual sea la necesidad la adversidad las luchas que estemos pasando el Señor va a volver a ser milagros va a volver a ayudarnos mis hermanos que están aquí presentes que son de la nación de Venezuela yo quiero decirles que no dejen de soñar porque así como en un tiempo Venezuela fue encendida por el Espíritu Santo volverá a ser encendida una vez más volverá a recuperar su gloria volverá a ser testigos del gran poder de Dios porque el que hace milagros sigue haciéndolos hoy en día el que derramó fuego en el pasado sigue derramando fuego hoy en día y sigue bautizando sigue levantando por eso nunca dudemos del gran poder de Dios esta gente estaba en medio del mar y gritaron de terror el Señor nos ayuda amados hermanos y concluyo con el verso 51 donde dice subió a la barca con ellos y que pasó y se calmó el viento ellos se asustaron mucho pero a la vez se maravillaron ponte de pie en esta noche Jesús tiene tan que salen